¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Todo bien! ¡Apurate gordito que no llega a Canal! ¡Opa! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo gordito? ¡Montelongo! ¡Montelongo! Pero apurate que no llego, tengo que llegar. ¡Uuuuh! ¡Vamos arriba! ¡Así de uno! ¡Pisalo! ¡Pisalo! ¡La fría! ¡Le metió la fría! ¿Lo piso? ¿Están calientes con la aplicación nueva que salió? ¡De vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te viniste con el libreto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Apurate que tengo que levantar a los morenos que tenemos que ir al Canal! ¡Ahora nos vamos a pasar a buscar! ¿Cuántos? ¡Catorce años cumple! ¡¿Catorce años cumple los bola 8? ¡Ayer tres cumplimos catorce años! ¡Catorce años de bola O! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla bola 8! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Bien! apareciste. Estamos acá, sí, por eso. Bien, bien. Tuve que hacer despertar los gurises. A los 15 vamos a hacer una fiestota. 15 primaveras tienes que comprar. Para la barra. 15 flotos. Porque yo hago todos los instrumentos. Vamos a hacer una versión con candombe de ese tema. ¿Con candombe? Está buenísimo. Muy bueno. Bueno, vamos a pasar a buscar esos muchachos. ¿Por dónde? ¿Por acá o...? Frená, frená, frená por ahí. ¿Acá? Frená por acá. Yo tengo que cortar. Vamos arriba. Lleva. Ahí está. Lleva, lleva, lleva. ¡Oh! ¡Ey! Estoy frená. ¡Frená! Estoy frená. ¡Frená! ¡Monte loco, no loco, no loco, no loco! Ya entramos, ya entramos. Estamos acá. Mucho negro, ¿no? Sí, sí. Ve bien para atrás. Ve bien para atrás. Yo puedo decir negro, vos no. Si vos decís negro, te mando preso. Vas a juzgar. Tranquilo, negro. Pero loco, no loco, no loco, no loco. Bueno, así que 15 años. ¿Cuántos bailas en porroche, por ejemplo, más o menos? Y últimamente hacemos solo fiestas. Por suerte, tenemos una buena clientela. Hacemos fiestas de empresariales a noviembre y diciembre, por suerte, agenda llena. ¿Por eso hay una agenda también? ¿De todo tipo, sí. ¿Queda un lugar todavía? Sí, nos va a quedar siempre. Si no, lo hacemos. Bien, 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 bien. Entonces tocan por cinco o seis veces por noche, capaz. Sí, fin de semana. No, en el fin de semana. Tratamos de hacer poco, pero bien hecho. ¿Cuántas bandas tenés ahora? Y hay unas cuantas. No, no, decímela. No te acordás de la banda. Y tengo, mirá, tengo en reggaetón, tengo alclambé. Está, con esa me alcanza. No, tenés un montón. Tengo un grupo de joda, tipo auténtico de cadente, que se llama La Receta. La Receta. Tengo un grupo de cumbia de chicas que en el interior explotan. Esa La Receta lo paraste de acá, de la rama de... No, no, no. O sea, está registrado hace seis años atrás. ¡Vos! Y este, tengo también el show de candombé. Manejo una hamburguesa de veterano de allá de Daepu, que se llama La Receta. ¿Y este carnaval, qué sacás? Este carnaval salgo con el show de la Ocho, que es la Ola Ocho, con un show de humor. Y la clínica del clan, que es el clan B, también con un show medio picarón. Es el con chicas, ¿eh? Sí, claro. Pero tienen derecho, ¿no? Todas puntadas. Sos el Paco Casal de la orquesta. ¿Quién te hace las canciones? De todas maneras, el grupo madre de la productora es este que está. ¿El grupo madre? Sí, sí. Está la Ola Ocho y de ahí para abajo salen todos los demás. Ah, todos los demás. ¿Y ustedes, muchachos, qué tal? ¿Me echas medio explotador, no? ¡Oh! 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 No, les garpa bien, ¿no? El hombre, 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 el hombre. ¡Corten, corten, corten! Es un grupo de amigos, usted no te habla de más. Siempre está eso, siempre está eso de que el productor se la lleva todas y los artistas no, eso está mal. No es el caso del Bocha, señor. Es un mal concepto. No es el caso del Bocha, el Bocha es todo Compera TV. Y ese... Esto es una familia. ¿Quién te hace las canciones, Bocha? Y un poco vemos lo que viene de afuera, lo que está funcionando en el exterior y otro poco los muchachos entre ellos hacen canciones. Por ejemplo, acá tenemos uno que escribe, escribe, escribe. Bien, colega. No hemos metido ninguno de los temas de él, pero bueno. Porque yo también hago canciones, te digo por si precisás, para... Viste que usted tiene muchos grupos, yo tengo una can... Tengo canciones, claro, yo escribo canciones temáticas, por ejemplo. A ver, por ejemplo. Y por ejemplo, si tenés que ir a... Porque vos vas a una... Te contratan de una panadería. Entonces yo ahí te tiro temas de panadería, por ejemplo, a la flauta que pan dulce es uno. Tengo, si probás el corazón te como la margarita. Tengo uno que es el hit ahora en el momento. No te comas el miñón que está saliendo el Felipe. Disparate, disparate. Escuchá, tengo para ferretería, por ejemplo, vas a la ferretería. ¿Me entendés? Y no sabés qué cantarle. Y ahí yo tengo la plena del Taco Fisher. Después tengo, prendeme la bordeadora que te hago el cantero. Y sacame el taladro a pasear. Así que el tema Mami, que será lo que tiene el negro hizo usted también. Mami, que será lo que tiene el negro, mío. Mami, que será lo que tiene el negro. Mami, que será lo que tiene el negro. Oiga, oiga, oiga. Vamos arriba. ¿Usted cree en el mito ese de los negros? ¿En el mito de los negros? ¿En el mito ese que hay de los negros? Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Ah, bueno. ¿Es así? ¿Usted qué dice? ¿No sirve? No, no sé, yo no lo puedo comprobar. ¿Te puso para atrás? ¡Dios! Los dejo acá porque se está pudriendo todo. Muchachos. Más arriba. Bueno. Seguen por acá. Pero falta, falta, falta. Ándale, 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 ándale. ¡Vamos, cuidado, Ponte! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Ponte! ¡Vamos! ¡Se armó! ¡Se armó! ¿Qué querés? ¡Se armó! Bueno, vamos a ver qué...